Soy tu amigo, estaré siempre para ti Apoyo, bondad y amor tendrás de mí Si necesitas mi ayuda, pídela, no tengas dudas Soy tu amigo, estaré siempre para ti Si te caes, yo te voy a levantar Y si lloras, te intentaré animar Mi ayuda te voy a dar, te sobranta la amistad Si te caes, yo te voy a levantar Te voy a ayudar cuando estés enfermo Trataré de hacer que te sientas mejor Te traeré cosas también para que te sientas bien Te voy a ayudar cuando estés enfermo Si necesitas alguien con quien hablar Sabes que solo me tienes que llamar Yo siempre te escucharé Lo que quieras, cuéntame Amigo, siempre tendrás con quien hablar Soy tu amigo, estaré siempre para ti Apoyo, bondad y amor tendrás de mí Si necesitas mi ayuda, pídela, no tengas dudas Soy tu amigo, estaré siempre para ti